Muy bien, bueno, presentada la novedad Novedad sin nombre, o sea NNN Oficial, eh Bueno, listo, está todo permitido Si deja de tocar es que se desmayó Y eso sería buenísimo, el minuto a minuto marca Vale, va Sé que estás aquí Tomando el espacio y las horas Sé lo que pasó Lo veo está escrito en tus ojos Se espera un final así Pero es algo que nunca voy a entender Esta idea del destino Dame una canción Que me haga sentir bien Pero nunca digas no Nunca digas no Muy bien Hoy no puedes irme Dame una razón Para sentir este olvido Ya no lo pedí Quisiera entender Un poco ¿Qué pasó cuando te conocí? ¿Dónde perdimos aquel amor? Si pudiera revivirlo 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 Quisiera entender Que antes de ver esta idea del destino Dime una canción Dime una canción Que me haga sentir bien Que me haga sentir bien Dame una canción que me haga sentir bien, pero nunca digas no, nunca digas no, porque hoy no puedo vivir de él. Dame una canción que me haga sentir bien, porque hoy no puedo vivir de él.